¿Qué onda gente? Soy su compa Ricardo Sosa, escuadrón X, acompañado de compa Elián, mi compa Richard, aquí desde la barbería Castro, aquí en la entrada de los San Miguel. Vamos a meternos un cobertito que se llama el voz, y se suena más o menos así. 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 Más o menos así.